Ya no esperes más la estrella ¿Hasta cuándo va a girar esta bola de abogada? Si llegamos hasta allá no sé lo que es lo que nos toca ¿Ahora qué vamos a hacer? Vas a mar, a mar, a mar Llego para los miles de años ampliado al verga mar ¿Ahora qué vamos a hacer? Para mar, a mar, a mar Esperar alguna estrella para poder escapar Encontrar alguna teca para poder iniciar Es en este mismo instante que podemos comenzar ¿Ahora qué vamos a hacer? Pero para comenzar Págame la guitarrilla que voy a comenzar a cantar Págame la guitarrilla que voy a comenzar a cantar Págame la guitarrilla que voy a comenzar a cantar Cumbia lenta para poderme recobrar. Ahora, ¿qué vamos a hacer para recordar a mal? Báilame esta cumbia lenta para poderme recobrar. Ahora, ¿qué vamos a hacer para recordar a mal? Báilame esta cumbia lenta para poderme recobrar. ¿Ahora qué vamos a hacer para recordar a Mar? Recuerda a Bolivia que vivió por nuestra humedad Ya no esperes más 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 Ya lo esperé Gracias por ver el video